Una de las herramientas que más nos ayuda en el diseño es tener un mapa topográfico con una foto aérea si es posible de la finca. Sabemos que esto es a veces difícil para conseguir a los campesinos, pero sí hay maneras de hacerlo de forma barata. Y esto nos ha ayudado un montón a nosotros a visualizar la finca, las cabeceras hídricas, las partes claves de conservación. Con este mapa hemos planificado las áreas de cultivo, las áreas que necesitan más intervención, menos intervención. Con este mapa también hemos identificado los distintos estados de sucesión que tenemos en la finca. Entonces hemos identificado partes que son potrero, partes que son rastrojo, partes que quisiéramos reforestar. Y eso también nos ayuda el mapa a saber qué área tienen estas zonas, porque a veces a ojo de uno mismo no se puede saber qué área tiene un lugar. Entonces el mapa te ayuda a medir, a planificar y a interconectar los elementos, que es una de las ideas básicas de la permacultura. Que las necesidades de un elemento sean provistas por los productos de otro elemento.